Vamos a iniciar esta emisión en el Hospital José María Cabral y Baez de Santiago, donde falleció una de las nueve personas que resultaron heridas durante una balacera la madrugada del domingo en Montecristi. Vean ustedes las imágenes. Se trata de Wilson Hiraldo Jiménez, alias Colirubio, de 42 años de edad, quien presentó varios impactos de balas, mientras se encontraba desmontándose de una motocicleta en medio de este altercado ocurrido en un local de expendio de bebidas alcohólicas. Estaba llegando en ese momento en el negocio, y cuando iba caminando fue que le dispararon, y ahí me ha herido, fueron nueve heridos. Con relación al caso, el Ministerio de Interior y Policía dispuso, mediante notificación, el cierre del establecimiento comercial, mientras la Policía Científica levantó en la escena del suceso ocho casquillos de bala calibre 9 milímetros para los fines de análisis de balística pertinentes por lo que se amplían las investigaciones.